muy buenas a todos chicos y chicas hoy nos encontramos aquí al golf de la roqueta y bueno os voy a enseñar un poquito lo que podemos encontrar a la entrada nos encontramos con un parking también tenemos incluido para quien tenga un tesla un coche eléctrico un cargador nos encontramos un padel también aquí tenemos el primer campo de golf para aficionados cuando se empieza aquí tenemos una buena cafetería aquí tenemos la primera pista de padel y aquí la otra y al fondo al final tenemos el gran campo de golf como podéis ver es inmenso muchos metros como podéis ver está en plena naturaleza ya sabéis si sois amantes del es del deporte, os gusta el golf y el pádel, aquí es un buen sitio para venir y pásalo en grande. Espero que os haya gustado, si es así le dais un buen like, os suscribís y le dais a la campanita. Hasta la próxima, adiós.